La justicia algún día llegará. Por favor, yo necesito justicia. Buenas tardes, comenzamos el programa, así que vamos de inmediato con los titulares de Alto al Crimen, ahora en Busca de Justicia. Continúa el caso de la presunta desaparición de Doña Faustina Saico Peralta de Chuyo en medio de una disputa familiar por sus propiedades. ¿Dónde está Faustina? Cada calle bajo el control de un sistema que identifica de forma inmediata a aquellos que actúan al margen de la ley. Inteligencia artificial. Un nuevo invitado en nuestra nueva secuencia. Conozcamos las experiencias y opiniones de las figuras públicas frente a la inseguridad. El personaje de la semana. ¡Así comienza! Alto al Crimen, en Busca de Justicia. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal, tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Descarga por tu seguridad la aplicación de Alto al Crimen en Google Play y próximamente en App Store. Además, puedes escanearlo a través del QR que aparecerá durante todo el programa. Somos la comunidad más grande del país en seguridad ciudadana que te protege ante cualquier emergencia y atiende tu denuncia. Somos Alto al Crimen. Empezamos el programa presentando nuestra secuencia en Busca de Justicia, donde tratamos todas sus denuncias. En esta edición trataremos nuevamente el caso de doña Faustina Saico Peralta de Chuyo, tema que tratamos el 29 de octubre del año pasado, ya que sus familiares denunciaron su desaparición. Al término de ese informe, la policía logró obtener una fotografía de doña Faustina, quien se encuentra con una de sus hijas, pero lamentablemente el resto de los familiares no pueden tener contacto con ella. Un alejamiento que aseguran tiene de fondo una disputa familiar por las propiedades. Nos reunimos nuevamente con los familiares, quienes continúan actuando por todos los medios para poder saber dónde está Faustina. Como es el compromiso de Alto al Crimen, nuevamente hemos llegado hasta el distrito de San Juan de Lurigancho, donde, recordemos, el 29 de octubre del año pasado, emitimos un informe donde nos preguntábamos dónde se encontraba la señora Faustina Saico Peralta de Chuyo, quien, pues, se encuentra en medio de una disputa que, bueno, según la versión de sus familiares que la acompañan, el tema eje es la disputa de las propiedades. Y a raíz de ello, desde hace más de dos años, hasta antes de la pandemia, no tienen contacto con la señora Faustina, quien permanece, pues, bajo, digamos, la potestad, por decirlo de alguna manera, de la hermana. Pero no tienen contacto ninguno de ellos. Hasta esa fecha, lo único que se pudo lograr, según el informe que emitimos, es que la policía fuera y se obtuvo una foto donde se veía a la señora. Pero, no hay contacto con la señora Faustina. Acá me acompañan, pues, su hijo, el señor Jorge Alexander Chuyo Saico, también su otro familiar, el joven Luis Pareja Marta, y su cuñada, la señora Aurelia Guamaní Marta, con quienes vamos a conversar. Vamos a empezar primero con su hijo, Jorge. Señor Chuyo, bueno, era de más o menos antes de la pandemia que no viven a su mamá, exactamente, ¿no? No la vemos desde abril del año 22. Abril del año 22, ya. Después del informe, ¿qué pasó? En el informe logramos, hasta el final, el 29 de octubre, una foto que la policía obtuvo donde se le veía, pero solo una foto. Ustedes han logrado tener contacto porque ya han pasado casi tres meses. No hay comunicación con ella, nada. Desde ese entonces no tengo comunicación con ella, con mi mamá. No tengo nada de comunicación. Solo hay esa foto, nada más. Nada más, esa foto. Que ni tiene fecha, o sea, ni se puede saber si de cuándo es la foto, no hay forma. ¿Y la policía qué les ha dicho? O sea, ¿para ellos bastó con esa foto? Bastó con la foto y diciendo que ya, este, que tu mamá está bien y nada más. Eso nomás. ¿Tú cómo te sientes como hijo? Porque el objetivo es ver a tu madre. Sabemos que, bueno, como ustedes señalan, el eje del tema es la disputa por las propiedades. Pero para ti, como señalaste en aquel informe, tu mayor interés es ver a tu mamá porque tú eras quien la cuidaba. Yo la cuidaba, me dice la madre. Yo la cuidaba. Y bueno, este, ahora lo que yo siento es, quiero ver a mi mamá, más que nada, mi mamá. También tengo problemas, pero lo principal es que quiero ver a mi señora madre. Ella está bajo la potestad de tu hermana, que su nombre... Bueno, a mi señora madre se la llevaron, este, mi hermana Soledad Chuyo Saico, junto a su hija, Stephanie Miranda Chuyo. Se la llevaron. Y no tengo comunicación con mi señora madre. Y en medio de ellos hasta hubo denuncias, te detuvieron y todo fue falso, porque eso lo mostramos en el informe. Todo fue falso. Todas las denuncias que me han hecho, entre las dos, a lo largo de estos dos años he tenido más denuncias. Y bueno, gracias a Dios todo ha sido archivado. Todo ha sido una mentira, todo eso. Claro, como recordamos en el informe, el señor hasta en un momento lo detuvieron muy cerca a la comisaría de Zárate, que era la jurisdicción donde correspondían, pero lo llevaron a... ¿A qué comisaría te llevaron? A la comisaría de Caja de Agua. Que no era la jurisdicción. Supuestamente le habían encontrado droga, un arma de fuego, al final era un arma que estaba malograda. No era droga lo que habían encontrado, pero nunca apareció el par de policial. Se hizo humo. Se hizo humo. Se hizo humo prácticamente. Y al día siguiente de mi detención, tanto mi hermana como mi sobrina ingresaron a la casa. Y se han quedado hasta el día de hoy. Bueno, acá también me acompaña, como señalábamos, Luis Pareja, Marta. ¿Han logrado alguna acción? Porque, como señalábamos, pues el eje es el tema de las propiedades. Por eso es que han apartado, han alejado, como ustedes lo señalan, a la señora Faustina de al lado de ustedes. ¿Qué acciones se han tomado? ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Sí, mira, ahorita seguimos luchando. Desde ese momento todavía no encontramos. Para la policía, una simple foto es materia de cerrar el caso. No nos dan a nosotros como familiares la posibilidad de verificar en qué estado está nuestra abuelita. Mi abuelita, ¿en qué estado está? Si tiene algún dolor, si está padeciendo alguna enfermedad. Para ellos simplemente, no, mira, acá está la foto y listo, ya terminó. Bueno, nosotros estamos luchando con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por ejemplo, ya hay un equipo multidisciplinario del Ministerio de la Mujer, un equipo especializado que ha realizado dos visitas ya a la casa. Pero, como siempre, estas personas tienen cámaras, ¿no? Verifican quién es y nunca abren la puerta. Lo que hacen con los familiares y también lo hacen con las autoridades. No nos dejan ver a nuestra abuelita. ¿Quién sabe si no está ahí? Los vecinos nos indican que vieron salir autos. Posiblemente se han llevado a mi abuelita en asilo. O dónde la tienen, ¿no? O si queremos saber qué le pasa. Yo ruego, ¿no? Al Ministerio de la Mujer, ¿no? A la señorita Karine Infanson, que es la coordinadora, que por favor tome cartas en el asunto. El Ministerio de la Mujer debería poner mayor atención en estos casos, señores. Porque, miren, no puede ser posible. Me dicen que hará una tercera visita. Y si no le dan la puerta, ellos se meten una resolución y se acabó el caso. Y mi abuelita, mientras tanto, sufriendo con unas personas que solamente estaban ambicionando las propiedades. Ahora, ya le quitaron las propiedades. Ya no les sirve. Entonces, ¿quién me garantiza que mi abuelita esté en proceso de estado de salud? ¿No? Eso es lo que a mí me indigna. ¿No? Ahorita nosotros estamos avanzando. Ya hemos sacado una medida cautelar. ¿No? Porque este caso se está ya aclarando. ¿No? Gracias a las autoridades, ¿no? Han dado una medida cautelar para la anulidad del acto jurídico. Bueno, que es el tema de que ella pueda, en este caso la señora pueda vender alguna de las propiedades. Porque hablábamos de una vivienda ubicada, una propiedad grande, ubicada, que tiene varios locales en la avenida Chimú y de tres puestos en el mercado Caja de Agua. Así es, señor. Ese es el medio del asunto, ¿no? Todo es por una ambición, ¿no? Esta persona ni siquiera piensa como hija, no tiene un amor de hija. Ella está solamente ambicionando tener la propiedad, ¿no? Le quitó la propiedad a la mamá y se la pasó a la hija, ¿no? Para que no nosotros desviara un poco las cosas de que estamos haciendo acciones legales contra ella. Ahora tenemos que hacer contra la hija, ¿no? Entonces, ¿dónde está el amor de hija? ¿Dónde está el amor de nieta? Esta nieta fue criada por mi abuela, ¿no? Le dio educación, le dio comida, le dio vestido, le dio una carrera. Y así le pagan, ¿no? Esta hija también, que no tiene una profesión fija. Mi abuela siempre la mantuvo, ¿no? Y no es posible que a tu madre le hagas esto, ¿no? Haz que aparezca mi abuela. Entrégala a la familia. Si tú no la puedes cuidar, danos, acá está mi tía, acá está su hijo. Su hijo y yo siempre cuidábamos a ella. La llevábamos al hospital, a sus citas médicas, cosas que tú no hacías nunca. Porque tú solamente venías a pedir plata los fines de mes, ¿no? Entonces, devuélve a mi abuelita. Hago un pedido a las autoridades, ¿no? Al Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, por favor. Hay que poner atención con los adultos mayores, ¿no? Hay que salvarlos de que caigan en garras de personas como estas, por favor. Exigimos justicia. Claro, nosotros, bueno, ellos denunciaron en el informe que salió en el 29 de octubre, un tema que a ellos le llamaba la atención, que había fallecido también tu abuelito. Claro. El abuelito falleció y fue enterrado, evidentemente, y luego fue exhumado el cuerpo y fue cremado. Es decir, nunca se pudo establecer cuál fue la causa de muerte. Y eso, a ustedes, como lo señalaron en el informe que fue emitido en octubre, le generaba sospechas. Porque al final, o sea, nadie sabe en la familia de qué murió tu abuelo. Así es, señor. No se sabe. Por ejemplo, cuando ya nosotros comenzamos a investigar, iba a haber una, como ella dice, que él no es su hermano, ¿no? Mi tío no es su hermano, a pesar que son hijos de padre y madre. Entonces, ¿qué hizo? Como dice, enteró que iba a hacer una demanda de afiliación, fue al cementerio, falsificó documentos y sacó el cuerpo, ¿no? Acá mi tía presente, ella pone que le dio autorización, cuando en ningún momento fue así, ¿no? Entonces, ella se tomó la atribución de decir que toda la familia le ha dado consentimiento, exhumó el cadáver, tanto de mi abuelo como de mi otro tío, ¿no? Juan Alberto, para supuestamente evitar la investigación y aparte también establecer el tema del ADN, ¿no? Claro, aquí está la señora Aurelia Guamaní, que ella es hermana del padre, del abuelo, del señor Luis. Señora, ¿a ustedes en ningún momento les consultaron nada para exhumar el cuerpo de su hermano, ni cremarlo, nada? No, no, nunca, nunca. ¿Ni se enteraron de que había muerto? Ni me ha, no me ha participado, yo que soy la hermana más que vivimos acá tantos años, con mi hermano he vivido años, yo he crecido desde los 9, 10 años con él, a su lado, él es como si fuera mi padre, y la señora Faustina también es una madre para mí, pero nunca más participó su hija, que es tan egoísta, mala, tiene un corazón de, ¿qué puedo decir? De roca, de piedra, que no, no participa a nadie, a nadie, a nadie, si se ha muerto, si se ha muerto, ahora la abuelita, yo quisiera saber dónde está mi cuñada, a mí me duele el corazón porque, o sea, yo siento por ella, es como si fuera mi madre, yo he llegado de la sierra, pues, de provincia, he venido de 10, 9, 9 años para cumplir 10 años, yo cumplí 10 años acá en Lima, al lado de mi cuñada, al lado de mi hermano, pero, y por eso es que me duele, mi hermano también ha fallecido, nunca participó Madeleine Chuyo, nunca, a nadie, y si íbamos a tocarle la puerta, ¿cómo está mi hermano? Quiero visitarle, nunca abre la puerta, no se insulta a mi denuncia, en que yo he ido a gritarle, a agredirle o buscar el pleito, y ahora, desde el día que he visto la foto de mi cuñada, me dio pena, la verdad, que es una anciana, yo no sé cómo se encuentra ahorita, también no sé cómo está, da que pensar en que si yo le toco la puerta, a mí ya me han dicho, antireligión, me dice, ¿por qué no buscas antireligión? Haz la paz, porque es un pecado estar así en este plan, entonces yo digo, si yo toco la puerta, lo primero que ella hace, Soledad, Soledad Chuyo, o Madeleine Chuyo, lo primero que ella corre a la comisaría a denunciar, en que ha venido a buscar o a agredir, a insultar, pone denuncias sin más por qué, sin nada que hacer. Generando problemas, es lo que es. Claro, ella tiene una manera de operar así, que nos quiere caer a todos los familiares, porque siempre que nosotros vamos a pedir algo, a reclamar algo, a tocar el timbre, ya tenemos hasta miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, el día que lo detuvieron a Jorge, yo fui a sacar ropa para él, y huyó una denuncia, ¿no?, de acoso. Entonces, es la manera de amedrentar, ¿no? Y tú solo habías tocado la puerta, tú no has ingresado. Y solo habías tocado la puerta. Entonces, a Jorge, como decía, vienen y lo quieren sembrar, ¿no? Qué raro, que la comisaría de Cajalegua es tan rápida y tan efectiva, que solamente... Y no era la jurisdicción, porque a él lo detienen, cuando lo denuncian ellos, a dos cuadras de la comisaría de Zárate, o sea, correspondía a la comisaría de Zárate, no de caja de agua. Y después, nunca hubo parte policial. Nunca hubo parte policial. Entonces, incluso ellos dijeron que solamente pasó un mototaxista y les dijo que había un muchacho que estaba vindo en droga. Y me sorprende la celeridad con la que actuaron, ¿no? Vinieron corriendo y chaparon al primero que encontraron, ¿no? Y supuestamente, cuando lo revisaron, no le encontraron una en su poder. Entonces, dijeron, no, que acá a la espalda del muchacho había un morral. Entonces, qué manera de actuar, señores. O sea, están a 100 metros de la comisaría de Zárate y se lo llevan a caja de agua, ¿no? Ahí sí se movió la policía, pero para poder, que ustedes puedan acercarse a tu abuelita. Y para mi abuelita, no. Entonces, no sé, no podemos ni pedir un apoyo policial porque nos vamos a la sección familia, nos dicen que no, que ese es un tema de hermanos, que lo tiene la hija. Entonces, que no, no, no hay nada, no hay nada raro porque lo tiene su hija, pues. Entonces, para ellos eso es así. Se cerró el caso. Ah, bueno, ya apareció la señora, lo tiene la hija. Pero no sabemos, no saben cómo... Pero igual no hay el contacto de ustedes con su abuelita. No saben que esa hija... El caso tiene actual que no está, no está en ese caso, no está. Yo cuántas veces he cruzado y he pasado porque está lleno de cámaras la puerta, aunque como él dice, da miedo, pero no tengo miedo, no tengo miedo, me pase alguna cosa, serán culpados. En su conciencia, ella que lo lleve. No, claro, nosotros hemos sacado garantías. Por ejemplo, acá mi tía ha sacado garantías. Yo también he tratado garantías personales. ¿Por qué? Porque hay personas que nos llaman, nos amedrentan, ¿no? Hay venezolanos que nos dicen, ya no estés hablando cosas que no son, o cállate, pues compadre, ¿no? Entonces, y nosotros, como directamente, no sabemos también, pero presumiblemente todo apunta a de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, es lo que ellos quieren, que nadie reclame nada y que ellos seguirem teniendo las propiedades, ¿no? Claro, el tema, como señalan, pues, ellos, el eje del tema en sí, porque la preocupación principal es de dónde está la señora Faustina, porque nadie, o sea, no han tenido contacto con ella hasta el momento cuando se emitió el informe el 29 de octubre, pero tiempo atrás nadie tiene contacto con ella. Han pasado ya casi tres meses y tampoco hay contacto. Solo una fotografía de una constatación policial que hizo, ¿no? El personal policial que llegó al lugar. Tampoco nosotros nos acercamos, tocamos la puerta, dejamos, fuimos posteriormente, dejamos un documento, porque también las puertas de alto al crimen están abiertas para escuchar a la señora Madeleine, pero tampoco no ha habido ningún contacto con nosotros, porque pese a que existe, evidentemente, pues, esta, como señalan ellos, esta disputa por las propiedades, que es esta vivienda ubicada en la avenida Chimú y tres puestos en el mercado de caja de agua, lo más importante es tener contacto con la señora Faustina Saico Peralta de Chullo, de quien no se sabe ya, pues, varios años cuál es su condición. Solo hay una foto que presuntamente había tomado la policía y que eso supuestamente habría cerrado el caso. Ya la encontraron, está con su hija, pero está con ella, pero el resto de la familia, quienes la acompañan aquí, no tienen contacto con ella. Entonces, creo que es momento de, no sé, tratar de negociar, digamos, o tratar de estrechar lazos y evitar esa confrontación familiar por las propiedades o por una ambición personal que no debería existir, porque al final los bienes son de todos y creo que eso es lo que al final tiene que determinar la justicia. Adelante. Esperamos que las autoridades tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de Doña Faustina Saico Peralta de Chullo. Si bien los familiares señalan que todo este problema es por las propiedades, el bienestar de la señora es lo más importante. En Alto al Crimen estaremos atentos a qué sucede en este caso. En la actualidad, los índices de inseguridad van en aumento, pese al esfuerzo de las autoridades. Frente a esta situación, la tecnología es un importante aliado para remediar este problema que nos afecta a nivel nacional. Hoy en el mundo contamos con nuevos sistemas que día a día van avanzando y demostrando su eficiencia y más aún, cuando superando las capacidades humanas pueden garantizar nuestra seguridad. Conozcamos esta alternativa que puede controlar todas las calles haciendo uso de la inteligencia artificial. Me encuentro con Eliuk Rodríguez Guachua, gerente de Captura Perú IA. ¿En qué consiste? Esto es un tema vinculado a lo que es la inteligencia artificial, pero que apuesta por la seguridad. Un problema que actualmente nos afecta a todos. Eliuk es ingeniero de profesión y fue víctima de la delincuencia. Basado en esa experiencia, él ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial, con los sistemas que actualmente existen, para poder reconocer e identificar a todas las personas y permitiendo que las mismas cámaras de videovigilancia sean autónomas. Eliuk, explícanos cómo opera Captura Perú IA con este sistema. Correcto, Arturo. Gracias por la oportunidad y permitirnos tus plataformas para explicar cómo es que funciona o nos está ayudando la inteligencia artificial para poder utilizar los medios necesarios en la captura de rostros de gente que está tomando las calles como propias, gente que está delinquiendo y nos están avasallando día a día. Nuestro sistema funciona a través de algoritmos que hemos utilizado, ya desarrollados por fabricantes. Nosotros hemos hecho una validación del software, hemos hecho una validación del hardware y hemos realizado las modificaciones necesarias para poder desarrollar esta inteligencia artificial para estos entornos que se necesitan al día a día. Como bien sabes, y te he comentado, yo fui víctima de un asalto y entonces esa indignación como la que sufre todos el día de hoy por nuestros vecinos, por nuestros familiares y queremos vivir... Más aún, tú nos comentabas fuera de cámaras que fuiste a pedir los videos de las cámaras del robo y pues la calidad era pésima, tenía siluetas, pero ahora con este sistema que tú, bueno, has creado, has desarrollado, las cosas quedan más claras, ¿no? Porque esto en sí permite que la cámara utilizando la inteligencia artificial actúe de manera sola, sin necesidad de un operador que esté dirigiéndola o tengas personal ahí 24 horas del día. Sí, hemos modificado la utilización y las herramientas para poder realizar patrullajes autónomos con las cámaras giratorias que se tienen actualmente, aprovechando todas las bondades y las especificaciones que puedan ayudar a hacer un patrullaje donde no se requiera tanto de la utilización del personal humano. Esto nos ayuda a hacer un patrullaje automatizado y en el cual van a poder realizar capturas de rostros de manera autónoma. Esto, bueno, hay que hablar con sinceridad, ¿no? Porque si bien de día la cámara puede registrar muy bien, pero de noche hay muchas calles de Lima y a nivel nacional que no son muy iluminadas, pero este sistema a pesar de la oscuridad ¿puede registrar un rostro? Correcto, correcto, registra todos los rostros. Estas cámaras utilizan un autofocus y utilizan infrarrojos para poder realizar esta identificación a la luz de la noche. Aprovechando la baja iluminación, el infrarrojo a 100, 150 metros, dependiendo de la especificación de hardware de las cámaras, nos permiten hacer un uso muy práctico y muy útil de la bondad de la cámara. Claro, él ya ha probado en algunos puntos de Lima, ha ubicado cámaras y está cruzando información justo con lo que es el sistema del Mininter de los más buscados para poder identificarlos, pero esto se podría ampliar porque si se implementa con el sistema, pues, con la data que tiene, pues, digamos, los requisitoriados de la Policía Nacional, el INPE, la RENIE, se podría tener, pues, identificado a todos, no hablamos de un control total, pero podemos identificar a aquellos que están al margen de la ley. Correcto, correcto, nosotros actualmente trabajamos con la base de datos del Ministerio del Interior que está pública para todos, todo ciudadano, toda persona que quiera buscar y que están requisitoriados y podamos, y hemos cargado, perdón, hemos cargado esta base de datos en nuestros, en nuestros hardware, nuestros sistemas para poder realizar esta comparación y utilización de la inteligencia artificial para realizar una búsqueda exhaustiva de la gente que actualmente está al margen de la ley. Claro, y como mencionaba, el cruce de esta data o información con otras instituciones serviría para mejorar la seguridad porque fácilmente, pues, la IA con estas cámaras que se operan de forma autónoma podría localizar, pues, a los delincuentes que evidentemente, pues, día a día azotan a la población. Mira, ahora con la revolución del Big Data, el 5G, nos permiten manejar un mayor tráfico de información y sobre todo lo que nos consume más capacidad de información son, es tratamiento de imágenes, videos, entonces, estos, esto, esta tecnología nos permite realizar mucho mejor el trabajo de la policía, este, de los serenos, de todas las autoridades y sería muy, muy valioso de que el INPE, este, la Policía Nacional, la RENIEC, nos pueda permitir el acceso a sus bases de datos para poder cargarlo en nuestros sistemas y solo de las personas que actualmente se encuentran al margen de la ley. Hay un tema de privacidad ético en el que las personas piensan que se les está tratando o, o, un control, un control así, tipo de derechos, tipo China, pero no es así. No es así, aquí es necesario, nuestros amigos asiáticos tienen un mejor control y los índices de criminalidad, pues, no existen, prácticamente no existen, entonces, aquí se requiere este tipo de sistemas, ¿no? Ya lo hemos venido instalando, hemos venido probando, tenemos la mejor tecnología, estamos utilizando y adecuándola para nuestro entorno, nos ayudaría mucho sí, tener o acceder a las bases de datos de estos, de la policía o del INPE, ¿no? Sería importante que estas instituciones, ¿no?, se contacten con Captura Perú y A, que es obviamente Inteligencia Artificial para poderlo apoyar y sumar esfuerzos para, pues, reducir los índices delictivos, ya que, pues, este sistema, por llamarlo de alguna manera, que opera de forma autónoma, podría, pues, ubicar, permitir la ubicación y la captura de los delincuentes. Correcto, correcto, y hablando sobre la exposición de nuestros serenos, la policía, estamos desarrollando una segunda etapa de nuestro proyecto, que ya te había comentado fuera de cámaras, sobre el uso de la tecnología de drones y la manipulación en tiempo real con protocolos para poder utilizar las imágenes y poder capturar en tiempo real los rostros de la gente que se encuentra al margen de la ley. Claro, ya no hablamos solo de cámaras ubicadas en puntos estratégicos, sino que a través de drones que pueden estar patrullando desde el aire ubicar a los requisitoriados. Correcto, correcto. Primero, esta etapa se enfoca en todas las cámaras fijas que actualmente venimos instalando con patrullaje autónomo, sí, pero las otras serían patrullaje autónomo, pero de cámaras movibles por drones y con patrullajes autónomos también configurados, que ya hemos probado también el patrullaje autónomo con drones, pero estamos haciendo toda la implementación con el tratamiento de imágenes para poder hacer la interacción e integrarlo con nuestra base de datos de los más buscados. Bueno, es importante lo que ha señalado Helio Rodríguez Chagua de Captura Perú y que es un sistema y que puede aportar mucho en la seguridad. Sería importante que las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema de la seguridad puedan hacer coordinación con él, sumar esfuerzos hasta con otros ingenieros que estén metidos en el tema de la inteligencia artificial para mejorar la seguridad, ya que el avance de esta tecnología puede permitir que por fin podamos vivir seguros en nuestras calles. Adelante. No queda duda que la inteligencia artificial puede ser la mejor alternativa para asegurar las calles a nivel nacional teniendo una base de datos que permita identificar a todos los que actúan al margen de la ley. Llegó nuestra primera pausa, pero al volver. Un nuevo invitado en nuestra nueva secuencia. Conozcamos las experiencias y opiniones de las figuras públicas frente a la inseguridad. El personaje de la semana. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Descarga por tu seguridad la aplicación de Alto al Crimen en Google Play y próximamente en App Store. Además, puedes escanearlo a través del QR que aparecerá durante todo el programa. Somos la comunidad más grande del país en seguridad ciudadana que te protege ante cualquier emergencia y atiende tu denuncia. Somos Alto al Crimen. Los vecinos y las autoridades locales necesitan ser escuchadas, no con la intención de buscar el enfrentamiento, sino con el fin de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a cada distrito. Por eso, esta semana estuvimos en el distrito de Carabahillo donde recogimos la palabra de sus habitantes y su alcalde a un año de su gestión. Lo que vamos a ver es la evaluación de la población y de la misma autoridad. Vamos con Habla en la Calle. de la Calle. La temporada 2024 de la secuencia Habla en la Calle ha comenzado. Por ello, hemos llegado hasta el distrito de Carabahillo en Lima Norte donde conversamos con sus vecinos y su alcalde para evaluar su primer año de gestión. de la Calle. De la Calle. De la Calle. de la Calle. ¿Cómo evalúas la gestión del alcalde en este año que ha pasado en 2023? ¿Ha mejorado el distrito o qué cosas faltan? Yo creo que han mejorado los parques pero deberían mejorar las pistas porque para los que tenemos autos las pistas están pésimas y esto viene de hace muchos años. ¿No es del alcalde actual? El problema de pistas ya viene de un tiempo. De muchos alcaldes atrás no arreglan hasta ahora las pistas. ¿Y el tema de la seguridad cómo está en el distrito? La seguridad sí, hay bastante patrullaje de serenajos bastante diría yo. ¿Hay mayor presencia? Sí, y de policías también. ¿Qué le pedirías al alcalde? ¿Qué es lo que falta? Todavía acababa recién su primer año. Que arreglen las losas deportivas de los pueblos jóvenes más que todo de las asociaciones falta bastante las losas deportivas arreglar. Hay que promover el deporte. Sí, y que no estén cobrando porque es para los niños. ¿Que hay vecinos que se apropian de las losas? Igual que acá en este parque todos cobran. El alcalde ya que ponga autoridad y para que no estén usando las zonas de uso público lo pueden. Exacto, son para los niños aparte. Ha culminado el primer año de gestión del alcalde. ¿Cómo ves el distrito? ¿Ha mejorado? ¿Qué cosas faltan? Bueno, a mi parecer está mejorando poco a poco. Lo que le falta más es creo que por la municipalidad de Calabello hay un... se atracan las motos y no dejan pasar a las personas. Los problemas son los mototaxistas. Los mototaxistas, claro. ¿Su informalidad continúa? Claro. Yo voy a unos parques, siempre vengo a los parques a hacer deporte, pero sí veo serenazgo, están arreglando. O sea, ¿la seguridad cómo está? Sí, está poco a poco está avanzando, creo yo. faltaría avanzar un poco más, ¿no? Lo que le digo a las motos, un poco este... Ordenar un poco lo que es el tema del transporte, esas cosas. ¿Qué cosas hay por mejorar además? ¿Qué le pedirías al alcalde? Este... que la avenida principal que está al frente de la municipalidad que lo arregle mismo ahorita porque yo veo otros paraderos que están ordenados pero acá que está al frente de la municipalidad para poner más orden. ¿Te refieres que es pistas y veredas a qué te refieres? Pistas y veredas porque hay muchos huecos de los carros. Yo tengo mi carrito también y tengo que pasar con cuidado, ¿no? Entonces, que es pistas y veredas. Señor, ha combinado el primer año de gestión del alcalde. ¿Cómo ve el distrito? ¿Ha mejorado? ¿Qué cosas faltan? Mire, yo vivo acá en esta zona, este parque está abandonado. Yo veo que recién están viniendo a podar, han estado dos días viniendo a hacer limpieza pública, un basural acá. En otros puntos, ¿cómo va el tema de la seguridad? ¿Usted nota patrullaje, el serenaje, nota presencia de la policía? Mire, patrullaje pasa por acá, por ejemplo, serenazgo, y ahora los chicos a veces están sentados fumando, pero el serenazgo pasa de frente. Tal vez ellos son vivos, se esconden sus botellas, se esconden su droga, el serenazgo pasa sin darse cuenta. Entonces, creo que deben ser más minuciosos al pasar por las calles, por las avenidas, ¿no? A los jóvenes que están sentados, pues, ver qué es lo que están haciendo. A veces los vecinos no podemos estar nosotros viendo o corriéndolo porque, pues... No, pero ahí, si hay un delito de competencia de la policía, básicamente, ¿pero la policía patrulla por la zona? Sí, pasa de vez en cuando, pasa por momentos. Señora, ha pasado un año de la gestión del alcalde. ¿Cómo ve el distrito? ¿Ha mejorado? ¿Qué cosas faltan? Sí, bueno, sí ha mejorado bastantes cositas. Yo estoy mirando, está muy bonito el parque, el tiempo que no vengo. Está muy bonito, bien cuidado, bonitas florcitas, todos. ¿Ha mejorado esta zona? Sí, ha mejorado. ¿Y en el tema de la seguridad nota presencia del serenazgo de la policía? ¿Pasan, patrullan? Serenazgo, sí he escuchado. ¿Qué le pediría al alcalde? ¿Qué falta por mejorar? ¿Pistas y veredas? ¿La seguridad? Bueno, hay un tramo que sería mejor que lo... porque cuando sale en el carro de arriba hay muchos baches, ahí sería bonito que lo mejoren ese lado, para que los carros no se... estaban muchos baches ahí. Muchos baches ahí. Alcalde, acabó su primer año de gestión. Vamos a hablar punto por punto. ¿Qué es lo que se ha hecho en materia de seguridad ciudadana durante el 2023? Bueno, gracias por la oportunidad para dirigirme a nuestros vecinos y vecinas de nuestro distrito de Carabahío y poder dar un informe a nuestra población. En este primer año en tema de seguridad, según los datos estadísticos del Ministerio del Interior, y también los propios, nosotros estamos liderando a nivel de Lima Norte por haber disminuido y haber controlado la inseguridad, pero esto gracias al equipo articulado que tenemos trabajando con nuestra Policía Nacional, los organismos que tienen que ver con los comités vecinales, también tenemos un aliado estratégico que ha sido el Comité de Damas que nos ha permitido llegar a todos los rincones de nuestro distrito, haciendo un trabajo social. Y todo esto ha contribuido para que nuestro distrito de Carabahío a nivel de Lima Norte seamos el distrito con menor incidencia delictiva en donde se ha podido controlar. Controlar porque usted sabe que la inseguridad siempre es día a día. No puede existir un lugar donde no haya dilucencia, sería pues el mundo de Peter Pan. Así es, pero nosotros estamos trabajando justamente para controlar esta inseguridad y lo estamos logrando. No porque lo digamos nosotros, sino son datos estadísticos del Ministerio del Interior que establece y nos ha felicitado justamente por este trabajo. Pero como le digo, es un trabajo en equipo. El Codiceg, la Policía, Cuentas Vecinales, Población Organizada, Comité de Damas, Funcionarios y los vecinos anónimos que muchas veces son los principales aliados para también darnos alguna información y estar en el momento y en el acto para poder muchas veces recuperar camionetas que han sido robadas, asaltos de un momento a otro que se dan y gracias a las llamadas y todo este trabajo articulado nos permite hoy poder informar a nuestra población que estamos en un buen momento de controlar la inseguridad. Otro punto, alcalde, la limpieza pública que es un gran problema y donde evidentemente hay que poner las cosas en claro. Hay responsabilidad de la autoridad local pero también de los vecinos porque el vecino no podía arrojar la basura a la hora que le da la gana. Así es. A ver, quiero comenzar en primer lugar en el primer año de nuestra gestión hemos tenido lamentablemente por un tema diríamos económico para la municipalidad pero socialmente creo que ha sido un logro y me refiero al cierre del relleno sanitario que nuestros camiones de limpieza pública para llegar al relleno sanitario solamente pues en tiempo eran a 15, 20 minutos. Hoy en día como ha sido cerrado un logro no es un daño económico para nuestra población porque costo-beneficio si esto va en beneficio de los miles de vecinos de Lomas de Carabello que se sienten beneficiados para hacer este cierre en el cual yo estoy apoyando mucho también esta gestión bueno, costo-beneficio habrá que ir hasta el Callao y eso nos demanda más tiempo otros costos entonces todo esto usted sabe que un poco como que altera el plan inicial y eso ya nuevamente comenzar a reorganizar todo también es un tema pero bueno ya estamos en eso nosotros en esta oportunidad también quiero manifestar a nuestra población hemos hecho la compra de dos compactadoras nuevas en realidad el municipio recibió como institución hemos recibido nosotros cinco compactadoras pero que vienen ya de hace muchos años que tienen entre 25 a 30 años ya había cumplido su ciclo y entonces la verdad ahí sí teníamos un pequeño problema pero estamos tratando de reforzar para sacar adelante el tema de la limpieza pública ahora en relación también nosotros estamos tercerizando nuestra limpieza pública y en el cual realmente sí ahí estamos también cerrando algunas brechas que no han sido digamos cerradas pero en términos generales la limpieza pública está siendo controlada también en el tema de parques y jardines ¿cómo vamos mejorando? porque bueno salimos de una pandemia y creo que las personas necesitan recrearse y las áreas verdes son importantes bueno quiero decirle que en nuestro distrito de Caraballo en el tema de recreación como institución municipal no tenemos una lo que sí tenemos es parques en el cual vienen los vecinos que lleven a los alrededores a momentos un poco a disfrutar en este caso en el parque que lo tenemos muy bien atendido pero en otros lugares estamos tratando de recuperarlos ¿no? y la recreación pública no solamente es tener un parque sino también tener este lugar de diversión para los niños cosa que o sea lo que pasa que históricamente nos vendieron la idea de hacer un parque pero incompleto no tenemos los espacios de recreación para los niños no tenemos los servicios higiénicos muchas veces ¿no? no tenemos por ejemplo este gimnasios que a veces se preparan para que los vecinos de los alrededores puedan este hacer los ejercicios bueno siempre históricamente nos han nos han hecho ese tipo de obras nosotros en esta oportunidad estamos este este año ya en marzo estamos comenzando el polideportivo en San Benito Cipreses que va a ser uno de los polideportivos espero que va a ser el más moderno de Lima Norte y sobre todo anclado en una población que muchos no han apostado porque muchas veces los alcaldes no miran digamos a sectores como San Benito como las partes altas de nuestro distrito esta obra está valorizada en un poco más de 20 millones de soles en el cual vamos a contar con muchas disciplinas deportivas y eso lo vamos a poner al servicio de nuestros vecinos de una manera gratuita ¿el tema del comercio ambulatorio cómo se está manejando? bueno en el tema del comercio ambulatorio usted sabe el comercio ambulatorio existe en toda la parte del mundo pero lo que sí lo que nosotros estamos trabajando es para tener un comercio ambulatorio ordenado complicadísimo en nuestro distrito porque recuerda que Caraballo es un distrito que tiene una economía todavía muy sensible muy precaria y la gran mayoría de nuestra población en el día a día vive del comercio ambulatorio no podemos negar el derecho al trabajo pero lo que sí estamos ordenando para que el comercio ambulatorio también se pueda ejercer en condiciones también de higiene en condiciones de expuestos al sol en otras palabras en condiciones que los productos que se vendan no estén contaminados sobre todo la contaminación ese es un trabajo que seguramente también en otras gestiones lo han intentado han mejorado y a nosotros también nos toca seguir en la misma línea de trabajo pero siempre respetando el derecho al trabajo de toda persona pero sin digamos nosotros desconocer también nuestro principio de autoridad ok alcalde y cómo se proyecta el tema de pistas y veredas que es un problema pues nacional creo porque baches hay por todos lados mire yo vivo 53 años para 54 años en Carabello yo vivo en el progreso un asentamiento humano histórico ya que el progreso tiene como 65 años no soy fundador casi pero esto hay obras que ya se hicieron hace más de 40 años las pistas en nuestro distrito nosotros hemos hecho un análisis porque si nosotros no comenzamos haciendo un análisis qué nos falta hacer en nuestro distrito y cómo lo vamos a hacer si no manejamos una estrategia de trabajo no vamos a avanzar entonces hemos identificado que en nuestro distrito de Carabello las pistas existentes que ya están totalmente deterioradas que más o menos es un 65% que no tendríamos pistas porque la que tenemos todavía son rezagos de pistas pero que están deterioradas más lo que falta y lo poquito que tenemos son de las últimas urbanizaciones que serán más o menos un tiempo de 10 años que eso más o menos son un 10% para ser objetivo en otras palabras si tendríamos que trabajar nosotros el tema de pistas y veredas el 90% de nuestro distrito no tendría pistas como lo deberíamos llamar pistas entonces lo que tenemos son pistas rotas lugares y el crecimiento de nuestro distrito es horizontal hay asociaciones de vivienda hay programas de vivienda que crecen en el día a día y nos van dejando todos los problemas de pistas de veredas de título de propiedad de parques de salud de educación y las brechas se van abriendo por ejemplo en Carabillo no tenemos un hospital la educación es una brecha inmensa la salud es una brecha inmensa espacios de recreación una brecha inmensa infraestructura una brecha inmensa entonces la verdad el estado no acompañó en el crecimiento de la población con los servicios en Carabillo cuando yo llegué hace 54 años solamente existían tres comisarías casi nueve citas la única más antigua la de San Pedro hace 53 años éramos 25 mil habitantes en Carabillo de la pista tuve a camaro hacia arriba hacia abajo todo era agrícola hace 54 años siguen esas tres comisarías en esa época éramos 25 mil habitantes ahora somos más de medio millón de habitantes y tenemos las mismas comisarías ¿cómo no vamos a estar inseguros si tenemos una brecha inmensa? y el estado ausente el estado ausente la policía con nosotros haciendo lo que podemos Alcalde para terminar ¿qué diría a sus vecinos? tanto para los que votaron y los que no votaron para usted igual usted gestiona para ambos bien no en este primer año la verdad sí tenemos el respaldo de nuestros dirigentes de nuestra población somos conscientes que nosotros no vamos a resolver los problemas de más de 50 años pero creo que sí hemos aceptado el reto y en ese camino estamos también quiero decirles muy rápidamente aprovechar en el tema de seguridad ciudadana nosotros vamos a hacer un plan piloto de lo que yo le llamo las cuadrantes espero que este año desarrolle algunas como diríamos como piloto ojalá seamos el primer distrito en el Perú que comencemos realmente a resolver los problemas de la seguridad pero de a raíz no aquí no queremos maquillar históricamente se ha maquillado pero aquí queremos resolver los problemas desde fondo y quiero decir a mis vecinos que agradezco a todos de los más de 500 mil habitantes que tenemos Caraballo estoy muy agradecido por su acompañamiento que han tenido en este primer año de los que me eligieron y de los que no me eligieron pero quiero decirles que Pablo Mendoza acá en Caraballo es un alcalde para todos como dice acá nuestro mensaje así que acá no distinguimos somos un gobierno amigable un gobierno municipal inclusivo y esa es nuestra línea de trabajo siempre teniendo un corazón para todos los caraballanos Música Música La próxima semana estaremos en otro distrito escuchando a los vecinos y a su alcalde. Permanezca atento y siéntase libre para expresarse ante nuestras cámaras. Nos tenemos que ir a la pausa, pero al volver. Un nuevo invitado en nuestra nueva secuencia. Conozcamos las experiencias y opiniones de las figuras públicas frente a la inseguridad. El personaje de la semana. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Descarga por tu seguridad la aplicación de Alto al Crimen en Google Play y próximamente en App Store. Además, puedes escanearlo a través del QR que aparecerá durante todo el programa. Somos la comunidad más grande del país en seguridad ciudadana que te protege ante cualquier emergencia y atiende tu denuncia. Somos Alto al Crimen. Pasamos a nuestra nueva secuencia, el personaje de la semana. Pero antes quiero agradecerle a Coni Chaparro por su participación en la edición pasada. No dejen de escucharla por Radio Corazón en la 94.3 de la FM. Ahora veamos quién nos acompaña en esta ocasión, contando sus experiencias sobre la inseguridad ciudadana. Hola, el día de hoy en el personaje de la semana tenemos a nuestro queridísimo Marcelo Oxenford. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Ahora cada personaje invitado nos va a contar sobre los incidentes que ha tenido cerca de inseguridad ciudadana. Y yo sé que has tenido un montón, así que quiero que te explayes y que cuentes todos los que has tenido o el que más ha sido el más fuerte para ti. Bueno, me han robado el reloj en la victoria, que lo recuperé. Le han robado y bueno estando conmigo, yo estaba enfrente haciendo unos trámites. El collar, lo corría, el tipo lo agarré, pero el tipo tiró el collar en el pasto y no lo pude acusar de nada. Y el que me hicieron, realmente me marcó, fue uno que me hicieron en Canadá y San Luis. San Luis, venía de un ensayo y me agarró el semáforo, estaba tercero o cuarto en la fila. Siempre lo estivo con una pistola y me abrió la puerta, me hizo abrir la puerta, la abrí y me sacó. Menos mal que la biotera tuve, lo tiré ahí al piso. Me sacó una cadena, el reloj, una medallita y una pulsera de oro. Y el mal momento, ¿no? Si he tenido tres momentos. Te he tenido más, pero creo que los más fueron insignificantes o fueron amagues. Pero robo ya, sí, hecho ya, ¿no? Tres, tres. Pero ha sido aguerrido, ¿no, Marcelo? Porque a pesar, es por la adrenalina que has tenido en el momento, me imagino. Pero ¿no te da miedo que te pueda pasar, por ejemplo, si están con la pistola y tú te defiendes, te quieran disparar? El reloj de la victoria y en el collar de Ivonne, realmente no lo pensé. En este sí, porque me puso una pistola en la mano, acá en la cabeza. Lo otro lo tenía, me arrancharon y se fueron. Pero este me puso una pistola y ya no hay adrenalina posible porque realmente me asusté, sinceramente. Aparte fue hace tres años, yo era viejo, ya no tenía 40 años para correrlo, ¿no? Bueno, Mavías, habíamos estado hablando, porque tú naciste en Argentina, entonces queríamos que más o menos comentes. ¿Cómo ves la inseguridad ciudadana, de repente, la diferencia entre Argentina y Perú? Bueno, la diferencia que puedo encontrar es que yo no quiero hablar mal de nadie porque no soy quien. Pero veo, por ejemplo, que en Argentina agarran a un tipo y va preso. Acá veo que agarran a una persona y dice, este tipo ya estuvo preso en julio y está en agosto, está robando de vuelta. Y hay algo que quiero decir que es muy importante. A mí realmente me apena mucho lo que pasa con la policía. Para mí son héroes. Esa gente tenía que tener el sueldo más grande del Perú. No tienen elementos, logísticamente están muy atrasados con respecto a los sofisticados que están los ladrones ahora. Más con estos que han venido de afuera, que no digo que todos los ladrones sean extranjeros, pero hay muchos venezolanos y colombianos ahora que están haciendo de la suya, aunque hay venezolanos muy buenos, no echemos todos en la misma bolsa. Pero a veces la policía no tiene armas, no tiene logística como para... Son sacrificados. Y después un policía por acto de servicio, porque necesita, porque debe, porque peligra su vida, mata un ladrón y lo enjuicia y lo mete en preso. Eso me parece una barbaridad, sinceramente. Los equipen mejor. Los equipen mejor. Yo veo que hay patrulleros realmente que... ¿Cómo van a con un ladrón que anda, no quiero dar marcas, pero un carro de alta gama? ¿Cómo lo agarrar con esas patrullas que van a 80, 90? Le falta no solamente que les suelda, sino que logísticamente los preparen, les den más armas, les den más metodología, más tecnología para que puedan actuar como la gente. Yo realmente admiro la policía de acá del Perú, porque hace cosas realmente invalorables. Marcelo, ¿y ahora cómo ves la situación en el país? ¿Ves algún cambio o la ves peor? No, yo creo que no es mal que por bien no venga y siempre que llovió paró, ¿no? Yo, bueno, esta señora está en un gobierno de transición, ella no pidió ser presidenta, ¿no? Pero yo estoy convencido que el Perú va a salir adelante, porque tiene para tener... Tiene pesca, tiene gastronomía, tiene cultura, tiene muchísimas cosas para que el país pueda salir adelante. Mira lo que pasó en el mío, ¿no? Después de tantos años de peronismo tenemos una persona que para mí es un genio y que va a levantar el país. Sobre todo, ¿sabes qué? El optimismo. La gente acá tiene optimismo que el próximo gobierno, no de transición, sino un gobierno ya de 5 años, ¿no? Y esta señora yo calculo que está haciendo lo que puede. Te repito, ella no, no. Creo que no esperaba ser presidenta del país. Esperamos también que Argentina mejore con todo lo que está pasando en la situación tan... Un país tan hermoso. Y ahora, ¿te estás yendo a Argentina? Sí, me voy unos 10 días a ver a unos amigos, que hace mucho... Hace un año que no lo veo, más que todo porque Lucía quiere ver a sus amigos. Regreso el 20 y el 24 me voy con Ivonne a Estados Unidos. Tenemos una gira teatral, vamos a ir a 7 ciudades, ¿no? Con pareja abierta, una obra de dos personajes. Fuimos hace un año y medio, nos fuimos. ¿Cómo se llama? Pareja abierta. Pareja abierta. Sí, sí, es graciosísima. Hemos estado en New Jersey, en Miami y en Nueva York. Ahora vamos a Seattle, a San Diego, a Las Vegas, a Nueva York, a San Francisco, a San Diego, a California. Pero en Argentina no lo van a hacer. No, en Argentina no, porque en Argentina la verdad no me conocen ni el gato. Yo tengo 40 años acá, yo hice toda mi carrera acá, ¿no? En Argentina. Pero estoy contento porque en Argentina por lo menos me van a dejar comer. Mentira, yo estoy... No, a mí cuando me pide un autógrafo, ya autógrafo no, una foto, yo la hago feliz. No, bueno, y aparte la carne es... No sabes, o sea, te pasa ahorita un poquito nomás y un montón te... Los argentinos tenemos la carne, el pasto, el problema que tenemos es que... Le use de leche. Le use de leche. Las empanadas. Las empanadas, salteñas. El único problema, ¿sabes cuál es de Argentina? Que está llena de argentinos. No, mentira. Yo soy argentino, quiero mucho a mi país, lo amo, como amo al Perú, ¿no? Pero siempre digo, esto para mí, a veces me dicen, ¿qué preferís? ¿A quién quieres más, al Perú o a Argentina? Y mi respuesta es sencilla, le digo en todos lados. Argentina y mi madre, porque yo no sé. El Perú es mi esposa y mi novia y mis hijos. Son amores incompatibles, no se pueden juntar. Son amores, pero amores fuertísimos los dos, ¿eh? Yo quiero mucho a tu país y me siento un poquito peruano. Menos al fútbol, me van a perdonar, ¿eh? Al fútbol no. No, es terrible. Al fútbol no. No, es la verdad. Yo estoy en el chiste feo de peruano. Me dicen, mira, vamos primero en la tabla. No da vuelta el diario, dijeron. Ahí no me gustó, ¿no? Y encima, me lo dejo un venezolano amigo que tengo, como están cuartos los venezolanos, está muy agrandado. Pero va a salir, hasta de eso va a salir Perú. Y yo sé que la delincuencia acá va a minorar cuando la policía tenga los elementos necesarios para atacarlos. Porque hay muy buena policía acá. Marcelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eres el tercer personaje de la semana. Así que, nada, nos vemos el próximo domingo a la una de la tarde en Willax. Gracias, Marcelo. Chao, gracias. Gracias, Marcelo Oxenford, por participar en nuestra secuencia y éxitos en tu show en los Estados Unidos. El tiempo nos ha ganado. Hemos llegado al final del programa, que como saben, es un nuevo formato de alto acrimen que ahora está en busca de justicia. Aquí las denuncias no quedan en una simple muestra. La puerta giratoria se acabó. Nosotros estaremos detrás de todos los casos que buscan la inmediata reacción de los operadores de justicia. Ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias por nuestras redes sociales y por el aplicativo De Alto al Crimen, por donde estamos recibiendo sus casos a nivel nacional. Nos reencontramos el próximo domingo a la una de la tarde. Continúe disfrutando de la programación de Willax Televisión. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.